Solo puedes escuchar y tampoco contar de esta rara ciudad Todo te puede encontrar pero ninguna excusa los podrá parar Todavía hay cosas que hacen otra realidad Como la gente miente para hacerte vivir mal una eternidad Hay otra razón, solo algo de más que tendrás que cambiar Solo estas alegrías demuestran de a poco como vas a llorar Y cuando todo sea real Te esperaré sufriendo de felicidad De felicidad Te esperaré sufriendo de felicidad Te esperaré sufriendo de felicidad